Hola que tal de nuevo amigos donde si soy Francisco Ruiz una vez más y en este nuevo vídeo tutorial vamos a seguir analizando las aplicaciones de Google si ya lo hemos hecho con calendario o lo hemos hecho con Gmail, lo hemos hecho con fotos de Google, con Google Drive ahora le va a tocar el turno al que para mi, siempre es una opinión personal, es el mejor lanzador de aplicaciones para Android que es Google Now Launcher, como podéis ver lo vamos a instalar de manera gratuita y necesita de si o si la instalación de también la aplicación búsqueda de Google lo que viene a ser Google, la conjunción de estas dos aplicaciones pues nos muestran el que para mi es en este estilo el mejor launcher para Android más que nada por su integración con el comando de voz de OK Google bien, ya me ha detectado OK Google para interactuar con nuestro terminal sin la necesidad de utilizar la voz por ejemplo, diciendo el comando y ejecutar cualquier aplicación lo vamos a hacer sin la necesidad de tocar el terminal con nuestras manos y desde cualquier pantalla, esta es la mayor utilidad que yo le veo a Google Now Launcher como veis la interfaz de Google Now Launcher es esta simple pantalla cualquier icono, o sea si queremos poner nuevas pantallas consecutivas lo único que vamos a tener que hacer es coger y añadir iconos para poner nuevas pantallas como veis ya la tengo dos, a mi me gusta tener la simple con una pantalla y la pantalla principal que está desplazando de izquierda a derecha si hacemos el sweep de izquierda a derecha, la primera pantalla que nos sale es la propia de búsqueda de Google donde tenemos información sobre la ubicación de nuestro aparcamiento y todo lo relacionado con nuestras consultas a través de internet por ejemplo a mi me salen los resultados deportivos de la liga, de la liga inglesa después me salen noticias deportivas, sale el tiempo en tu zona también más noticias deportivas, aquí como veis casi todo son noticias deportivas y después noticias relacionadas con Android que es lo que yo voy buscando más normalmente lo que más me interesa o noticias de tecnología bien, siempre haciendo así vamos a acceder a la búsqueda, a las tarjetas de Google y cuando una la tenemos ya bien vista pues simplemente la vamos a quitar haciendo un desplazamiento nuevamente volverán a aparecer las tarjetitas si nos tienen que comunicar algo importante relacionado con lo que nos interesa a nosotros lógicamente bien, para acceder a los ajustes de Google simplemente hay que mantener presionada la pantalla principal y como veis nos da tres grandes opciones que sería elegir el fondo de pantalla los widgets o la opción que nos interesa que es los ajustes desde los ajustes tenemos varias zonas interesantes o varias opciones interesantes por ejemplo la última de todo es sugerencias de aplicaciones si la tenemos activada cuando hacemos una búsqueda en Google nos va a incluir en la búsqueda sugerencias de aplicaciones es una opción muy interesante en la primera opción tenemos la opción de cuentas y privacidad donde desde la primera opción vamos a asignar nuestra cuenta de Google que queremos que nos monitorice para estar atento de todo lo que nos gusta de donde dejamos el coche y todo lo que de verdad nos interesa es una aplicación que nos va todo el día a monitorizar bien, la opción de apodos todavía en el idioma español no es servible de momento, tampoco tengo mucha idea de lo que va a significar y bueno, después tenemos controles de actividad de Google desde donde podemos marcar y aquí veis como seleccionamos la cuenta si tenemos más de una cuenta donde vamos a marcar todo lo que nos interesa que Google sepa de nosotros por ejemplo, actividad en la web y en aplicaciones si lo tenemos en activado va a monitorizar todo lo que hagamos tanto en la web como en aplicaciones lo mismo en información del dispositivo, actividad de voz y audio historial de búsqueda en YouTube, historial de reproducciones en YouTube y historial de ubicaciones de Google esto es bueno tenerlo todo activado porque así Google No Launcher te va a conocer al dedillo y cuando tengas consultas se va a adelantar incluso a las consultas que tú tengas que más tenemos, el filtro Safe Search el filtro Safe Search está pensado para proteger a los más pequeños de la casa aunque veis aquí que está desactivado el filtro Safe Search de Google siempre está habilitado en una opción digamos moderada ¿qué significa el filtro Safe Search? que Google tiene unas medidas de seguridad para filtrar contenido como porno imágenes que puedan dañar las sensibilidades sexuales por ejemplo, imágenes de violencia que puedan dañar la sensibilidad de los más pequeños de la casa esto por defecto en Google siempre está habilitado en moderado si nosotros somos usuarios que solemos dejar el terminal a los más pequeñitos de la casa pues es bueno que esta opción la tengamos habilitada entonces estaría en la opción máxima protección digamos ¿vale? pasaría de moderado a fuerte después tenemos otra opción que es buscar en google.com por defecto Google No Launcher o Google nos va a buscar en el dominio local de Google que sería google.es en México sería supongo que .mx, etc, etc pues lo que hacemos con esta, tildando esta opción es que va a utilizar la búsqueda genérica de Google en google.com pasando de nuestra zona local que sería google.es esto ya lo podéis activar o desactivar a vuestro gusto después tenemos una opción experimental todavía que es en accesibilidad pues si lo marcamos para gente que tenga problemas de visión poner el texto en modo de alto contraste para la gente que tenga problemas de visión esto está todavía en modo desarrollo y yo no lo he probado, tampoco me hace falta pero bueno, es una opción que existe y que se irá moldeando, se irá afinando aún más con el paso del tiempo y con nuevas actualizaciones de la aplicación de Google y la última opción que si la habilitamos o deshabilitamos es para ayudar a mandar reportes habituales a Google para mejorar la aplicación si vamos hacia atrás tenemos el idioma de búsqueda que es una opción que tenéis que tener en cuenta ya que desde aquí vamos a poner el idioma de búsqueda en el idioma que nos interese por ejemplo en español de España la siguiente opción solo está habilitada para unos cuantos idiomas entre ellos español de España e inglés por ejemplo aquí tenemos el idioma que como ya habéis visto lo he puesto español de España simplemente marcando aquí español de España, le damos a guardar y lo interesante que es el plus que tiene este lanzador es detectar OK Google donde le podemos decir que, veis, ya me lo acaba de detectar que nos lo detecte desde la propia aplicación de Google que sería Google No Launcher o la ventanita esta que solemos poner mucho en Launcher o desde cualquier pantalla y resultados personalizados que sería incluso desde la pantalla de bloqueo cuando se está cargando el terminal bien, como veis yo lo tengo los tres activadas para activarlo simplemente vosotros cuando entréis en los ajustes y cliquéis en desde cualquier pantalla cuando lo intentéis habilitar se os va a decir que repitáis tres veces OK Google para que repitáis tres veces la frase para establecer el modelo de voz y que os detecte a la primera vuestro lanzador desde aquí tenemos la opción de eliminar el modelo de voz lo voy a eliminar para que lo veáis y ahora lo voy a activar como si fuerais vosotros le damos a empezar OK Google OK Google OK Google como veis ya me lo ha detectado y ya estamos en condiciones de el comando de voz OK Google lo digo separado para que no me lo pille pues de que nos lo detecte desde cualquier pantalla no hace falta que estemos en la pantalla principal nos lo va a detectar desde cualquier pantalla o aplicación por ejemplo si estamos navegando a través de Maps y decimos la frase OK Google pues vamos a poder hacer una búsqueda sin necesidad de tocar el terminal si volvemos hacia atrás podemos ver como salida de voz salida de voz significa cuando hacemos una búsqueda por ejemplo le preguntamos que es la temperatura actual si le decimos que sí el terminal nos va a responder o sea la voz de Google va a hablar y nos va a decir la temperatura en la zona si ponemos solo en manos libres pues solo lo hará cuando estemos en el coche o utilizando un manos libre vamos a probar esto OK Google temperatura actual esto es lo que significa lo de la búsqueda de voz salida de voz que os he dicho antes si lo tenemos en sí pues va a hablar la voz de Google y si le ponemos solo en manos libres eso no va a salir y solo saldrá cuando lo tengamos conectados a un manos libres yo siempre lo dejo en sí ya que me gusta mucho esa funcionalidad reconocimiento de voz sin conexión esta es una opción muy interesante como veis yo tengo inglés y español de España descargados e instalados esto es una opción muy interesante porque Google No Launcher necesita de conexión activa a internet entonces en lugares donde no tengamos conectividad ni 3G o 4G o Wi-Fi pues Google No Launcher no nos va a funcionar si tenemos estos dos paquetes de idiomas o el idioma que nos interese por ejemplo en este caso español-españa pues Google No Launcher va a funcionar sin problemas aunque estemos desconectados de la red o estemos en zonas de baja cobertura o que no tengamos cobertura pero para ello es necesario entrar aquí y buscar el idioma en concreto y descargarlo para instalarlo en el terminal bien otra de las cosas que es interesante que sepáis es que esto por defecto bloquear palabras ofensivas está activado en Google No Launcher entonces que hace que por ejemplo si somos una persona que estamos haciendo una búsqueda o estamos grabando un mensaje porque esto también podemos mandar por ejemplo un mensaje de WhatsApp con la voz o de Telegram o de Google Plus estamos mandando un mensaje por la voz y por ejemplo queremos hablar de una manera coloquial o soltar algún taco o yo que sé por ejemplo coño me cago en la ¿sabes? pues Google con esto no nos va a poner la palabra por ejemplo coño sino que nos va a poner la C y puntitos nos la va a a censurar ¿vale? si no queréis que eso suceda y que escriba todo lo que vosotros digáis simplemente lo hacéis así como yo que yo también soy muy mal hablado y dejarlo sin habilitar si lo habilitáis aunque os entienda la palabra lo va a entender como un taco y lo va a censurar poniendo la inicial y puntitos ¿vale? y después auriculares Bluetooth esto es una opción para que cuando vayamos en el coche pues se afine más al comando ya que muchas veces estamos conectados a manos libres del coche por ejemplo a unos auriculares Bluetooth y no acaba de funcionar de todo el comando de voz habilitando esto pues funcionará bastante mejor vamos hacia atrás y seguimos con la integración o todo lo que nos ofrece Google Launcher aquí tenemos la opción voz que bueno esto es lo que os he dicho ahora mismo si nos vamos a la búsqueda en teléfono aquí podemos habilitar cuando hacemos una búsqueda a través del casillero o con la voz o con nuestra propia voz pues vamos a decirle lo que queremos que encuentre o sea donde queremos que mire por ejemplo si yo digo ejecutar cámara pues si tengo aquí habilitado la opción aplicaciones pues lógicamente cuando diga la palabra ejecutar cámara va a mirar las aplicaciones y me va a abrir la aplicación cámara pero para ello tenemos que tener estas opciones o las que nos interesen habilitadas por ejemplo tenemos habilitada Google Play Música ¿para qué? habilitando aquí si yo digo por ejemplo la palabra el comando de voz más escuchar gatos locos ¿por qué te fuiste? un suponer pues me va a buscar la canción de gatos locos ¿por qué te fuiste? si es que existiera que no existe ¿vale? pero es un ejemplo que tenéis que tener en cuenta también si habilitamos contactos pues por ejemplo vamos a darle acceso a que cuando le decimos llamar a alguien pues no lo busque en nuestra agenda de contactos si no le habilitamos aquí no vamos a poder hacerlo si no decimos el número de esa persona ¿vale? y lo mismo la búsqueda de la web o autocompletar en la web esto por defecto es mejor para que Google no funcione como tiene que funcionar es dejarlo por defecto todo habilitado bien si nos vamos para atrás tenemos aquí el control de las tarjetas no donde las tarjetas no es lo que hacemos así en la primera pantalla toda la información que os he enseñado al principio pues desde aquí vamos a habilitar las tarjetas y desde la segunda opción vamos a administrar el historial de las tarjetas o sea toda la historia que tenga guardado Google pues la vamos a administrar desde esa opción eliminar preferencias de las tarjetas si le damos aquí pues nos va a preguntar otra vez si queremos eliminar las preferencias que hayamos habilitado de las tarjetas y las notificaciones de tarjetas esto en el telón de notificaciones cuando hay una tarjeta nueva por ejemplo con la temperatura pues nos va a salir a modo de notificación o por ejemplo si somos seguidores del Barça se ha metido con el Barça o le han metido con el Barça pues nos va a salir en notificación que más notificaciones de prioridad pues tenemos la posibilidad de cuando recibimos una notificación de Google Now pues ponerle un tono de llamada yo por defecto lo tengo en silencio pero yendo al administrador de medios le damos siempre y desde aquí vamos a poder cualquier tono del teléfono para cuando recibamos una notificación de Google así como la vibración yo tengo habilitada la vibración ¿qué más? recibir notificaciones sobre esto es muy interesante porque aquí vamos a habilitar tan solo lo que nosotros queramos recibir notificaciones yo lo tengo todo habilitado por defecto ya que Google Now me encanta como sistema para informarme yo tengo aquí habilitar las notificaciones sobre el tiempo o sea la temperatura desplazamientos y hora de salida o de llegada cuando hago desplazamientos con coche pues todo esto lo va grabando Google Now y me va a decir por ejemplo cuando cojo una ruta ya sabe casi seguro por lo habitual que yo lo suelo hacer sabe si voy al trabajo sabe si voy a casa de mis padres sabe si voy a casa de mis suegros y normalmente dice si hay tráfico a la hora aproximada de llegada etcétera etcétera notificaciones sobre deporte notificaciones sobre noticias y vídeos y notificaciones sobre sitios sitios interesantes cuando estamos cuando por ejemplo nos vamos a Barcelona pues sitios que hay alrededor de donde estamos visitando sitios interesantes sugerencias de sitios bien como veis todo esto es súper interesante si nos vamos a la opción de información pues tan solo tenemos la versión de la aplicación que ahora sería la última que sería 571419 ARM664 y la información legal de la aplicación y por último sugerencias de aplicaciones con los que os he explicado antes para cuando hacemos una búsqueda a través de Google Now pues nos dé sugerencias de nuevas aplicaciones citas en el Play Store de Google